me gusta mi hombre serio que no mantenga tanto misterio ay dios mío que está pasando los jóvenes se están matando están matando está en cementerio ni la cédula están sacando qué es lo que está pasando con los jóvenes de turbo no me están excluyendo yo soy turbeño o sea tú sabes que yo soy urabeño una vaina así que soy bacano aquí todos somos familia tío hasta hermano es porque tú sabes esto es una amistad y no queremos guerra aquí queremos paz porque demostramos que una base puede cambiar y tú sabes que improviso ya cualquiera le voy a ganar y